Con el Oak Ridge National Laboratory en Tennessee, tenemos un User Agreement de 5 años, en lo cual nosotros podemos enviar propuestas de trabajo al laboratorio de Estados Unidos. El proyecto de ellos es estudiar cómo una bacteria puede matar a otra bacteria, o cómo un microorganismo puede matar a otro microorganismo. Y para que esto suceda, un microorganismo tiene que traspasar, transmitir un plásmido del uno al otro. Ya se descubrió que hay una cepa bacteriana de que no se muere con nada químico. O sea, no hay nada químico hasta el momento desarrollado que puede anularle a esta bacteria. En un mediano y en un largo plazo, lo que podríamos tener es un medicamento biológico. O sea, es un medicamento diseñado para localizar las bacterias exactas, ninguna otra, o las células exactas en el organismo, y inutilizarlas, eliminarlas. Gracias por ver el video. Lohí ce Lau. ward California, 2015. Emb Soja.